¿Por qué siguen las complicaciones? Siguen las complicaciones, hay 15 muertos hasta el momento, que se sepa, movilizaciones en todo el país en este momento, ahora mismo. De hecho, hay en Santiago, en Antofagasta, en Valparaíso, en Concepción. Se amplió también el toque de queda a otros lugares, más allá de los que estaban antes de ayer. Ayer eran más lugares donde estaba esta imposibilidad de salir después de la hora pautada para el toque de queda, por eso había mucha gente que estaba siendo detenida, porque o volvía a su casa y se había demorado el trabajo, o volvía de manifestarse. La realidad es que está muy difícil la situación en Chile, y de hecho estamos ahí viendo imágenes en vivo. Está claro que esto es mucho más que una protesta que tenga que ver con los 30 centavos de aumento del metro. Hay un trasfondo que el gobierno no supo ver, que tenía que ver con una sumatoria de cuestiones. Tenemos una placa justo con un punteo de cuáles son las otras cosas que llevaron a Chile a salir a la calle como lo está haciendo por estas horas. Altos sueltos de políticos, sí, obviamente en comparación con los que menos reciben. Una atención médica que hace que si uno se quiere atender en la salud pública, tenga meses de espera para un turno. Aumentos de precios de bienes básicos, no solamente lo que tiene que ver con los comestibles, sino básicamente les diría con también los medicamentos, que son carísimos, me explicaban ayer en Chile. Sueldos mínimos insuficientes, de hecho las jubilaciones rondan los 170 dólares aproximadamente por persona y con eso no se vive. Y después lo que tiene que ver con un régimen de seguridad social, lo que llamamos el aporte que hacemos todos para cuando seamos ancianos, que también se ha convertido en algo con muchísima usura y para la gente cuando lo recibe después sirve de muy poco. Un sistema similar, ¿se acuerdan las AFJP del menemismo? Bueno, ese sistema es el que rige en Chile desde hace muchos años y lo que los lleva a los jubilados a cobrar la mitad, no llega a un sueldo mínimo lo que cobra un jubilado. Estamos con un analista político que está en Chile, Nicolás Freire. Buenas tardes, cientista chileno. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hola, Edith, hola Adriana. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes una realidad que es bastante difícil aquí en mi país. Sí, la verdad que acá en Argentina está teniendo muchísima repercusión todo lo que está pasando en Chile. Vemos las imágenes realmente conmovedoras, las imágenes de las manifestaciones y todo lo que está ocurriendo en Chile. Y hablábamos de algunas de las cosas que hacen que la gente haya salido a protestar a partir de un episodio. Por cierto, mira, ustedes lo resumieron muy bien. Yo estaba hace unos minutos escuchando el programa, viéndolo, y ustedes ya señalaban, los 30 pesos de la subida en el pasaje del metro es la punta del iceberg de los problemas, que son tanto y que los podemos explicar. Y las soluciones que ustedes estaban planteando ahí por punto, hay que dejarlo claro, son la punta del iceberg de las soluciones, porque detrás hay un montón de otras cosas que refieren a problemas estructurales, a problemas que tienen que ver con un modelo, y hay que decirlo claramente, y sin ningún tipo de ideología. En eso yo no tengo ningún problema. En un modelo económico que el problema no es que sea neoliberal, el problema es que es salvajemente neoliberal. Y que ese modelo económico además ha sido amarrado institucionalmente en el sentido de que hoy la representación política que tenemos, uno del descontento ciudadano es que no logran canalizar, no han sido en 30 años capaces de mediar todas estas demandas sociales. El conflicto social en Chile no explota con Piñera. También hay que ser sumamente claro, esta no es una manifestación en contra del gobierno, es en contra del modelo económico y de cómo el sistema haya reflejado dicho modelo. Ahora bien, el manejo de la crisis comunicacional, sobre todo que ha tenido Piñera, más allá de las soluciones que no le ha dado ningún otro gobierno, pero en temas comunicacionales ha sido nefasto. Y ahí es donde en vez de apagar este incendio, lo que se ha hecho ha sido alimentarlo con benzina, sacando a los militares a la calle y recordándonos un periodo que hasta el día de hoy, generaciones ya sea que lo han vivido o no, tienen ahí el recuerdo permanente, los 17 años de una feroz dictadura. Y también... Sí, ¿cómo se sale de esto? Básicamente porque incluso ahora en el medio del conflicto hay llamado al resto de los partidos de la oposición que tampoco lo habían planteado o la habían marcado como que la veían venir antes. ¿Cómo se sale de esto? ¿Hay posibilidad de un consenso en torno a algunos temas para llevar paz? Iba justamente a eso, porque yo te decía que el manejo comunicacional del gobierno ha sido malo o nefasto en la crisis, pero también previo. Cuando tú tienes ministros que se burlan de una situación o que hacen ironía de una situación, una de las primeras soluciones factibles es que esos ministros salgan. Cuando un ministro te trata de explicar el alza del pasaje diciéndote, bueno, será una oportunidad para que se levanten más temprano. U otro ministro te dice, bueno, pero hay buenas noticias para los románticos decirle que las flores bajaron de precio. Efectivamente esos ministros ya no son interlocutores válidos. Ahí tienes uno de los factores que son necesarios para poder llegar a una solución. Lo otro tiene que ver con la salida pasa por un pacto que es social, no es exclusivamente institucional. Aquí yo no estoy haciendo ningún llamado y ningún análisis, porque es lo que a mí me corresponde, en términos de saltarse una institucionalidad dada. Efectivamente estamos en un estado de derecho, hay que mantenerlo, hay que mantener el aspecto institucional, pero hay que incorporarle elementos que permitan que sean válvulas de salida del descontento social. Entonces cuando el presidente llama a los presidentes de partido, a pesar de que algunos partidos se restan de esta reunión, bueno, yo creo que no ha entendido muy bien que una de las críticas es justamente esa, que las decisiones se están tomando exclusivamente en una clase política que ha sido deslegitimada, que está puesta en tela de juicio justamente por los privilegios que han tenido en el curso de 30 años y los problemas que no han sabido resolver, no han podido solucionar. ¿Y cuáles son las otras voces que habría que incorporar y que no se está invitando a esta búsqueda de consenso? Ninguna de estas marchas ha sido organizada por partidos políticos. Entonces evidentemente aquí hay un tipo de movilización. Es difícil, lo sé, lo entiendo muy claro, interpretar algún tipo de liderazgo dentro de estas movilizaciones. Pero mira, hay por lo menos dos. Si tú ves la historia reciente de Chile, hay dos tipos de liderazgos claros que deberían ser incluidos al menos para ir a dar una opinión, tomar una posición. El rol que han tenido los estudiantes en este país en los últimos 10 años es relevante. Los estudiantes tienen mucho que decir y tienen mucho que enseñarnos además. Y lo otro, si tú ves, por ejemplo, la convocatoria, y hablo del nivel de convocatoria en términos de masividad de la plaza que hubo el 8 de marzo con la marcha feminista en Chile, bueno, ahí también hay otros liderazgos que lo que hacen es convocar y convocan mucho más de lo que están convocando los políticos. ¿El tema de la redistribución de la riqueza es uno de los temas a tratar en Chile? Pero sin duda, el tema de la distribución de la riqueza pasa por muchos de los hitos que ustedes han señalado ahí. Sí, efectivamente no es posible que exista una pequeña parte de la población a la cual le pertenece la mayor parte de los ingresos y una parte de la población que prácticamente no tiene cómo llegar a fin de mes. Y era una discusión, permíteme, muy reciente. La semana previa al estallido de la crisis se estaba hablando de la reforma tributaria y la reintegración. La reintegración, dicho es muy simple, tiene que ver con que se estaba permitiendo al 1% de los más ricos pagar menos impuestos, eso para favorecer supuestamente la inversión económica. Ese tipo de cosas de incongruencia son las que el chileno se ha hecho. El modelo económico chileno ha sido exitoso. En nuestro país siempre, vosotros sabés que no la estamos pasando nada bien, también en Argentina, justamente por un modelo económico que está fracasando. Y siempre lo ponen de ejemplo a Chile porque tiene buenos números, pero justamente con eso no basta, quizás. Macroeconómico. El modelo chileno yo he conocido que en términos macroeconómicos efectivamente ha demostrado una cara de la moneda la que se ve fuera, que es la cara de la moneda del PIB pro cápita, que es la cara de la moneda de todos los factores, digamos, de la economía que de alguna manera rigen un país. Pero cuando tú vas a escarbar, ustedes lo mencionaban, cuando vas a ver el índice de Gini, cuando vas a ver, mira una cuestión tan simple, en la región metropolitana existen comunas en donde la esperanza de vida es igual que en Finlandia, y me refiero a Las Condes, me refiero a Lovar Nechea, y hay otras como La Pintana, en cual el índice de la esperanza de vida, no estoy hablando de un índice macroeconómico, la esperanza de vida está en los niveles africanos. Entonces cuando tú tienes... Qué loco, ¿eh? Qué loco. A siete kilómetros de distancia, esas diferencias, y no estoy hablando de cuestiones que estén en la discusión económica ni la cantidad de áreas verdes por ciudadano, no, no, estoy hablando de él, la esperanza de vida a la población. De vida, total. Nicolás, la última por mi parte, tiene que ver con la lectura que hacen algunos también de la simultaneidad, de los hechos de lo que pasa en Chile, lo que en otro sentido, pero también pasa en Bolivia, pasó en Ecuador, y el hecho de que, por ejemplo, hayan sido 78 estaciones de subte las que se rompieron en pocas horas en Santiago producto del conflicto. ¿Se puede ver algún otro tipo de mano, de búsqueda de que estas cosas pasaran al mismo tiempo? Mira, sí, me das la oportunidad también de decir un poco para la sinceridad intelectual de mi postura, que todo lo que hemos estado hablando aquí de ninguna manera se está justificando los actos de violencia. Efectivamente han habido actos de violencia, la quema por completo de siete estaciones del metro no tiene justificación alguna, no hay movilización que justifique que se queme el metro y que hoy día tengamos 15 muertos. Eso dejémoslo muy claro, permíteme poder dejar eso también muy claro. Lo cierto es que, de alguna manera, con respecto a lo que tú me señalas, es que hay un contexto que es mundial y que tiene que ver con la llamada crisis de la representación política, pero que en Chile llega justamente en el momento del hartazgo completo de la ciudadanía. Yo veía, hace un minuto atrás, Juan Manuel, que les hablaba de los datos de Google, a mí me toca dirigir un observatorio de política y redes sociales en la Universidad Central, donde hacemos estudios en redes sociales en Twitter. Fíjate que la palabra más mencionada durante el primer día de crisis fue abuso en Twitter. Entonces, el abuso, cuando es comprendido de esa manera con la ciudadanía, en un contexto global en que, además de existir un abuso, existe una delegitimación de la institucionalidad política, bueno, son los primeros condimentos de la crisis que estamos viviendo. Súmale militares en la calle, mala gestión de la crisis de gobierno y delincuencia desatada, no encubierta, sino que detrás de una manifestación que es pacífica, evidentemente tienes este caos que es muy difícil en pensar cómo se resuelve, cómo se reconstruye el pacto social, que puede ser una salida, reconstruir un pacto social que vaya más allá de la institucionalidad, o bien, por otro lado, y es lo que ninguno espera, que se intensifique la represión en pos de la bandera de la seguridad. Sí, ojalá que eso no suceda y sobre todo que Chile tiene fuerzas de seguridad muy fuertes, como las más fuertes de la región y, bueno, la verdad que ver tanta gente en la... Ayer a mí me llamaba la atención que había toque de queda y toda la gente en la plaza. Yo dije, uy, se pone picante, está realmente muy fuerte. Pero bueno, acá estamos muy expectantes con lo que está pasando en Chile, todas las fuerzas, ojalá que logren resolver estos conflictos. Los miramos así, nosotros también con nuestros problemas. Pero bueno, las cosas que pasan lamentablemente en la región. Muchas gracias, Nicolás, por este contacto. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, y yo creo que es útil ver lo que está pasando en la región, porque aquí se va... Se puede hablar de un efecto dominó con Ecuador y con lo que se viene. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía esté informada de lo que efectivamente está ocurriendo, más allá de lo que se transmite, tanto sea exclusivamente en redes, sea exclusivamente en prensa. La idea es informar. La idea es informar, obviamente, que también es otro tema, porque también la gente estaba muy enojada con los medios en las manifestaciones en Chile.